Música Amigos televidentes, nos encontramos específicamente acá en la comunidad de Saiz, entre el puente de Saiz, unos 150 metros hacia Matiguaz, carretera Río Blanco-Matiguaz, donde a eso de las 6 de la mañana se registró un accidente de tránsito. Hay una persona fallecida que aún sigue debajo del camión que están viendo allá de fondo. Según algunos pasajeros que también iban en este camión, como el conductor, se dirigían de Rosita hacia Matagalpa. Ellos son negociantes o comerciantes, llevan varios cerdos. Acá, de acuerdo al conductor, a eso de las 6 de la mañana, según él, le fallaron los frenos y no pudo controlar acá en la curva el camión y se estrelló contra el barranco. Una persona fallecida solo identificada hasta el momento como Jonás, mientras que otros fueron trasladados al hospital primario de la ciudad de Matiguaz. Es lo que tenemos hasta el momento de este accidente de tránsito que se registró a eso de las 6 de la mañana, carretera Río Blanco-Matiguaz. Las autoridades policiales se movilizaron acá al lugar para realizar sus debidas investigaciones, como también una ambulancia del Ministerio de Salud de la ciudad de Matiguaz. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza.